Y hay algo que siempre en el programa se hace presente, siempre lo comentamos, es la figura de un hombre que nos acompaña, de don Enrique Shaw y a quien hemos elegido como protector también de nuestra comunicación y de nuestro programa. Y hemos venido charlando varias veces sobre su causa, la causa que obviamente lo llevará hacia su canonización, que la esperamos, esperamos verla, y hay alguien que trabaja mucho en eso y que nos está proponiendo algo que jueves próximo va a ocurrir de manera online, justamente como todo lo que hacemos en estos días, que es un conversatorio, hoy es un término que está muy en boga en esto de las charlas online. Está en línea Fernández Elizalde, que es el hombre que lleva adelante todo el tema de Enrique Shaw. Hola Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Klerich, de Neco Medios. Buen día. Hola Carlos, ¿cómo les va? ¿Cómo te gusta? Muy bien, un gusto de saludarlo y verlo también para los que nos siguen con las cámaras. Hoy nos da esa posibilidad de vernos también, ¿no? No, maravilla, sí, tal cual. Bueno. Si me digan sobre el tema de la causa, estoy para contestar con todo gusto. Bueno, ¿en qué estado estamos? Porque hace mucho, creo que hemos hablado un par de años atrás, o un año y pico atrás, sobre cómo estaba el tema del siervo de Dios, Enrique Shaw, y este trámite que tiene sus vericuetos, obviamente formales y legales, ¿no? Sin duda. La causa, yo, bien decías al principio que esperamos verlo, dentro de los tiempos de la iglesia, yo respeto totalmente ese tema, porque creo, como tantas veces lo he comentado, que la iglesia no puede darse el lujo de equivocarse y proclamar santo a alguien que evidentemente no lo ha sido. Yo creo también, como dice el derecho canónico en algunos de sus artículos, que yo, como defensor del proceso, por el lado de Enrique Shaw, para llevar la causa adelante, estoy convencido de que es santo, o que va a ser santo. Independientemente de que se proclame en la tierra o no, es un santo. Nos gustaría, por supuesto, que los tiempos de la iglesia se aceleraran, y que todo lo que tenemos aportado de pruebas se consume rápidamente, se concrete rápidamente en hechos. Lo que sí, el tiempo pasa, y esto evidentemente avanza. Entonces, lo bueno de esto de Rafaela de mañana, de mañana, pasado mañana, pasado mañana, es que vamos a estar conectados, yo les digo desde ya, con Estados Unidos, con Europa, con Latinoamérica, con muchos lugares de la Argentina, y vamos a estar conectados a través del Zoom, de otros idiomas, que se han anotado porque quieren saber qué está pasando. Algunos ya están muy enterados, otros menos, pero es muy importante esto. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos a un centímetro y medio de que se ha tratado por los cardenales en el proceso del dicasterio romano, para que sea proclamado pronto venerable por el Papa Francisco. Yo creo que ya está más que sólido el proceso interno de discusión. Hemos pasado por varios abogados del diablo que nos han peloteado de todos lados, buscando fallas, fisuras, errores, haciéndonos preguntas realmente impensables, impensables, dudando de muchas de las cosas que con pruebas aportábamos nosotros. Bueno, y hemos hecho hasta llorar a algún abogado del diablo, convenciéndolo de que está equivocado él y nosotros tenemos razón. Con lo cual, yo lo que digo es, espero pronto, y cuando digo pronto, es antes del fin de año, porque estamos en el verano, la pandemia europea, ¿no? El verano europeo, la pandemia, los trámites, papelitos de un lado a otro, nada más que en la Argentina, es muy burocrático todo, pero insisto, acepto todo eso porque vamos bien. Adicionalmente, estamos con el trámite del posible milagro que para nosotros ya fue aprobado en la diócesis de Buenos Aires, estamos con ese trámite ya comenzado en Roma, con lo cual estamos también en el camino a Beato. Y yo digo que el milagro es un milagrazo sujeto a que los médicos y los cardenales y teólogos lo aprueben en base a las pruebas que hemos aportado, pero aparte porque conozco el caso, conozco la persona involucrada y claramente, claramente, una persona que debió o morir o quedar mal y está jugando al fútbol o cabeceando, está perfecto, no ha cambiado a su carácter, eso es un tema que es un doble milagro por lo decimos. Y lo atractivo de esta reunión en Rafaela es que va a estar presente en Montseñor Santiago Oliveira, que por un lado es el hombre que está a cargo de las causas argentinas en el Episcopado Argentino y aparte es el hombre que, por ser del vicario castrense, bien conoce la parte naval de Enrique, pero aparte porque conoce a Enrique totalmente y es nuestro hombre en el Vaticano porque tenemos obligación de tener un obispo. O sea que la chance de tener a la yo madre e hija y a Santiago Oliveira y con el presente, con la presentación a cargo del obispo de Rafaela, para mí es un marco que realmente y digo no se lo pierdan, va a ser muy lindo, muy interesante y con muchas noticias seguramente Santiago Oliveira como obispo puede decir con más solidez y fundamento y a él no lo va a retar si dice que vamos bien y va a ser santo. A mí por ahí me retan pero a él no. Y además estaba pensando Fernán que digo repasando algunas historias tanto bíblicas como también historia en general siempre se ha dicho que nadie es profeta en su tierra que lo más difícil es convencer a los propios que a veces bueno en la historia bíblica Jesús no podía operar milagros en su tierra y se tuvo que ir bueno lo lindo es también que en este conversatorio participe y esté siempre detrás de todo esto la familia o sea lo suyo con lo cual demuestra que Enrique Shaw no solamente ha dejado su huella a nivel de legislación en la Argentina legislación que ha quedado hasta el día de hoy en beneficio de trabajadores que ha quedado marcado en todos aquellos que lo conocieron en el mundo de la empresa y del trabajo sino también dentro de los propios dentro de la propia familia donde ha dejado su huella Yo te aclaro que todas estas cosas que vos estás diciendo como real fundamento y comparto no fueron fáciles nunca hasta hace unos 15 años y en aquel momento 1997 concretamente habría casi 30 años de la muerte de Enrique en 1962 poco menos de los 30 años estábamos en la etapa donde o hacíamos algo o se nos caía el tema muy poca gente estaba interesada la familia la verdad que Sara Elsa alguna algunas pocas estaban interesadas la señora de Enrique estaba interesada pero había que ponerse había que ponerse en el sentido pleno físico y económico porque no es caro ser santo no es barato ser santo cuesta plata entonces todo eso todo eso no fue nada fácil yo te diría que todas las cuestiones que uno siempre en broma en serio escucha del diablo evidentemente el diablo influye no quiere que las cosas que deben pueden ser buenas no quiere que salgan entonces no es que pone una red de fuego pensando en el demonio y el infierno pone trabas humanas olvidos no creo no quiero no puedo y el tonto que se ocupa que se se forza ese a veces hasta parece loco o porque este tipo se mete en esto para que que va a ganar y uno no va a ganar nada simplemente porque uno cree en esto y aparte bueno ya con esto avanzado como está ahora yo diría que hasta estamos claramente viendo el efecto sumamente positivo que le podría hacer Enrique a tanta gente en el ambiente vigencial diría político militar y porque no en la iglesia para mí es un tema ya hoy muy consolidado bueno qué importante sería tener un Enrique hoy día no Fernan bueno yo creo que independientemente ya estamos en lo que decía recién estamos en una etapa donde independientemente de que yo creo que va a ser santo ya la gente está hablando de él muchísimo más de lo que de lo que hablaba no sé hace dos tres años hoy en día chicos jóvenes gente en el exterior está todo muy 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 lanzado ya casi te diría en mi opinión es casi un tema imparable ya está impuesto el otro día el presidente lo dijo en la jornada de Acre lo usó como el ejemplo te puedo garantizar de que en nuestra visión le faltó algún tipo de mención al tema de la importancia que le daba rica a la rentabilidad o sea no es simplemente ser filántropo y ayudar al prójimo es ganar dinero con rentabilidad dejar socios y accionistas contentos al personal con todo lo que él hizo también contento y la ética la ética es una cosa importantísima en la vida de hoy demostrando que él lo hizo concretamente o sea no solamente lo decía sino que lo hizo y yo tenía contado con los dedos lo que pueden decir lo dije y lo hice exactamente por eso por eso decía en estos tiempos tan difíciles tan duros donde hacen falta ejemplos de dirigentes totalmente bueno Fernando vamos a dar los datos porque el que quiere puede sumarse el próximo jueves entonces es gratuito el Zoom conversatorio sobre la vida de Enrique yo empresario cristiano jueves 6 de agosto a las 19 y 30 es el horario después igual en las redes sociales lo vamos a dejar con la participación de Sara yo de Crito la hija mayor Sarita Crito yo de la hija la hija de Sara la nieta claro la nieta de Enrique exactamente no veía bien el apellido de Casada de Eiras ahora digo bien y Monseñor Santiago Oliveira Obispo Castrense participe en el proceso de canonización la introducción va a estar a cargo de Monseñor Luis Fernández también así que bueno todo esto cómo se accede a la plataforma hay que entrar por por dónde hay una hay una dirección que no está en el flyer se las paso pero es muy sencilla hay que entrar hay que dar una serie de datos y eso va a permitir que le envíen un mail para poder ingresar ya identificado bueno ahora te lo pido después lo vamos a publicar en nuestras redes son esas direcciones muy difíciles si te digo JBQ receta nadie lo va a retener nadie lo va a retener organiza e invita ACDE la asociación cristiana de dirigentes de empresas de Rafaela Rafaela otro tema importante porque el interior está jugando fuerte suma ayuda enormemente organiza Rafaela y estamos llegando insisto a cualquier lugar del mundo Fernan un abrazo muchas gracias por este rato bueno yo les paso enseguida lo de cómo no perfecto adiós que siga muy bien Fernan de Elizalde colaborador en la causa de Enrique yo